Esta tarde un incidente vial tuvo lugar en la colonia Reforma en donde un vehículo tipo camioneta se le botó el cambio y resultó terminar al final dentro de una casa. Afortunadamente para los habitantes y para el dueño de la camioneta no hubo más que daños materiales en esta ocasión. Sin embargo es importante señalarle al auditorio tener cuidado y precauciones extras a la hora de estacionarse ya sea en una pendiente o en un lugar en donde pueda deslizarse el automóvil. Esta fue la situación, fue atendida por una unidad de la Policía Municipal de Ensenada y pues todo quedó en un acuerdo dentro de las partes.